Otro programa que además nos permite descubrir, con Quiquín descubríamos artistas y creadores almerienses, y sobre todo todo el arte que hay en Almería. Bueno, pues también el programa del que vamos a hablar ahora nos permite descubrir Almería, nos permite también descubrir mucho arte, muchos rincones. Hablamos del programa Almería por ti, conducido por la compañera Carmen de Castillo, que está con nosotros. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por venir. De estar aquí, en esta sede de la televisión, que siempre estoy por ahí por los pueblos. Es verdad, eres la envidia de toda la casa. No me digas. Hombre, estás en todos los saraos, en todas las fiestas, en todas las romerías. Eso es verdad. Estás siempre de fiesta. Eso es verdad. Bueno, hay veces que son eventos deportivos, otras veces son corporativos. Al final siempre terminan fiestas, Carmen. Bueno, la verdad que mal no lo pasamos. Mal no lo pasamos. Bueno, pues gracias por estar con nosotros para presentar aquí el programa. Una nueva temporada que te va a permitir precisamente eso, seguir recorriendo los rincones de Almería. Pues sí, ya llevamos 80 pueblos de la provincia. ¿80? Algunos de ellos lo hemos repetido en varias ocasiones, porque por ejemplo un pueblo dice ahora quiero que me hagas la fiesta, ¿no? De la Virgen del Rosario. Por ejemplo, que viene ahora, claro. Claro. Otro evento, por ejemplo, puede ser deportivo. Otro evento puede ser, no sé, alimenticio. Es decir, que hay muchísimos eventos en ese pueblo y les gusta que todos los años vaya a Interalmería Televisión a grabar ese espectáculo maravilloso. Otras veces puede ser, incluso cuando hacemos algunos reportajes, pues grabamos teatro, como grabamos bailes, como grabamos orquestas, en fin, de todo, de todo. Hay patrimonio, cultura, historia. Pero es una manera de brindar la oportunidad a los almerienses que a través de su televisión descubran Almería, pueblo a pueblo, ¿no? La provincia que es tan importante. Ah, que es tan rica, ¿no? Claro. Es que muchas veces lo que nos pasa es que salimos fuera, ¿no? Y no conocemos lo nuestro y hay cosas tan bonitas. Además tenemos verdaderas joyas, ¿no? Como la geoda de Pulpín. Por ejemplo. ¿Has estado ya en la geoda? Claro. Nosotros, fíjate, cuando el alcalde de Pulpín luchaba por este tema, hace ya, pues te voy a decir, seis años. Ya nosotros estuvimos hablando con él y haciéndole una entrevista. Y ya él nos comentaba de la importancia que eso tenía, que lo iban a luchar. Y luego estuvimos incluso cuando era cueva a cueva, que todavía no estaba abierta al público, cuando los ingenieros empezaron a contarnos lo que era, todo eso lo estuvimos grabando. Pero en esto, ¿cómo tenemos que tener envidia? Que vas a sitios súper chulos y lo pasas súper bien. Sí, sí, sí. Y monumentos que tenemos muy bonitos, naturales, naturales. Sí, es cierto. Muy bonitos. Bueno, el caso es que ya llevas, ha recorrido ya 80 municipios. 80, sí. Si no me equivoco, ¿son 103? Son 103. ¿23? ¿23? ¿Te queda? Hay algunos que ya pronto, pronto iremos. Pronto, pronto. Hay que descubrir nuevos rincones. Todos, los 103. ¿Cuándo podemos ver Almería por ti? Pues los viernes en print time, ¿no? A las 10 de la noche. ¡Hala, hala, hala! Los viernes y luego se repite el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, en diferentes horarios. Sí. Aunque Interalmería pues siempre trata de echarlo cada vez que se puede, ¿no? Porque son reportajes, algunos con el dron, que se ven esos paisajes tan maravillosos. Además tenemos la oportunidad, con el mando a distancia, de tener la televisión a la carta, de poder ver Almería por ti cuando queramos, en cualquier momento del día. Ah, otra cosa, que en algunos pueblos que no se ve Interalmira Televisión, pues tenemos por internet siempre la posibilidad de verlo en directo, en internet con nuestra web, ¿no? Dime que lo que a mí me pasa cuando voy con la radio de los pueblos y charlo con la gente, que es alucinante cuando hablas con la gente, vas a los municipios, hablas con los vecinos, con las vecinas, te cuentan sus cosas, sus vivencias, sus maneras de vivir, eso es alucinante, es súper enriquecedor. A mí a veces el técnico me regaña porque a mí me encanta escuchar a la gente de los pueblos y entonces me entretengo y entonces empiezo a preguntar, a preguntar y me dice Carmen, que tenemos que llegar a tal sitio. Y yo ahí entusiasmada con la persona hablando porque... ¿No te regañen a ti por eso? En el sentido de que tenemos que estar en otro lado y yo estoy ahí entusiasmada hablando con la persona que está allí. Eso es lo mejor. Claro, es que tienen tantas cosas que decir y tan inteligentes porque ellos viven una vida muy distinta a la nuestra, ¿no? Cierto. Y de hecho te puede impresionar, me acuerdo en Huecija, un señor que me dice el alcalde, hazle una entrevista a este señor que tiene 99 años y todavía baja a su tierra a cultivarla día tras día. Madre mía. Digo yo, eso no me lo voy a crear yo tan fácil cuando me encuentro a este hombre. ¿Qué edad tiene usted? Dice, 99 años. Digo, y baja usted todos los días un precipicio tremendo donde tiene usted el terreno y todos los días lo cultiva. Todos los días lo cultivo. Dice, esa es la ilusión de mi vida. O sea, gente que tiene una historia maravillosa que contar. Pues esas historias son impagables. Una cosa que quiero comentar también es que nosotros en Facebook y en YouTube tenemos el programa. Es decir, Almería por ti, que si alguien por lo que sea no puede verlo ese día o no puede acceder a él. Lo busque en las redes y lo pueden ver. Claro, en Facebook, Almería por ti. Tanto en YouTube como en Facebook tenemos colgado el programa con fotografías y demás. En alguna de esas excursiones me apunto yo. En alguna de esas excursiones me apunto yo. Cuando tú quieras. ¿Esta temporada que arranca cuándo? Mira, ahora hemos terminado las fiestas de Benadux, que han sido maravillosas, y ahora vamos a ir a las fiestas de Gádor. Ah, qué bien. Y vamos a grabar los tres días. O sea que no nos vamos a perder nada. Pues me apunto, me voy a ir contigo a Gádor. Karen, muchísimas gracias. Igualmente. Y ustedes recuerden, vosotros recordad, los viernes a las 10 de la noche y de la noche en Prime Time. Sí, Prime Time. Ahí veis a Carmen y su programa Almería por ti. Y si estáis en vuestro pueblo o vais de fin de semana a vuestro pueblo y se encontráis con el equipo de Carmen, y con Carmen, por favor, atenderle y contarle cosas. Son muy cariñosos con nosotros. Y si le regaña el técnico, echáis una mano a Carmen. Carmen, muchísimas gracias. Igualmente. Ha sido un placer.